Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Canta conmigo Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir al vacilón No sé qué pasa con esa guajira Que no le gusta el boteque y el ron Ahora mismo la voy a dejar Que subo frío asando maíz Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar Porque la rumba sí me gusta a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía A caballo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir al vacilón No sé qué pasa con esa guajira Que no le gusta el boteque y el ron Ahora mismo la voy a dejar Que subo frío asando maíz Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar Porque la rumba sí me gusta a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar todo el alma mía ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¡Mira cómo se ve la gente gozando en su pueblo! ¡Ja, ja, ja! Me voy pa'l pueblo, sí, a vacilar ¡Qué bien! Hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pa'l pueblo, sí, a vacilar ¡Qué bien! Hoy es mi día y lo quiero gozar ¡Me voy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que eso se pone bueno allá en mi pueblo! ¡Rosario! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Canten conmigo! ¡Todo el mundo! ¡La, la, 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 Bomba, bomba, bomba